Para proyectos fantasmas hay dinero, para los amiguetes hay dinero, para la educación y la sanidad privada hay dinero, para megaproyectos absurdos también hay dinero. Gastáis nuestro dinero en mierdas. Mientras tanto es la ciudadanía la que sufre el deterioro de los servicios públicos y quienes trabajamos en ellos seguimos sin tener las mejoras laborales necesarias. Ahora se está negociando la investidura en Madrid y pronto habrá que negociar los presupuestos aquí. Cómo se reparte el dinero es sólo una cuestión ideológica. Es el momento de apretar para que los partidos políticos atiendan nuestras demandas. Servicios públicos y condiciones laborales dignas. El 25 de octubre a la huelga. El 25 de octubre a la huelga.